de mentir la gente verdad porque hay un canal que compartan la transmisión en vivo y les pido verdad que por favor compartan esta transmisión en vivo para todas las personas verdad que por favor se conecten para que escuchen este video y que les voy a hacer esta pequeña entrevista desmiento el canal verdad que que está haciendo todo esto verdad o falso esto no es correcto la verdad mis amigos da lastima con la gente da lastima como les gusta verdad ganar fama mentir como les gusta la gente eso lo que yo voy muy viendo amigo voy viendo todo lo que me estoy dando cuenta y me hacen que mi familia se preocupe que mala la gente ya veo este canal está haciendo lo que no es la verdad amigo como es que le dicen este canal jbn jbn verdad si es un canal de jbn y la verdad que si sigue haciendo esto yo le voy a poner una denuncia para que vea le voy a poner una denuncia si lo vuelve a hacer esta se la voy a perdonar pero ya la siguiente no se la voy a perdonar le voy a poner una denuncia y me voy a regresar a honduras para hacerlo por escándalo público por andar haciendo lo que no debe hacer ganando ganando fama esto no es correcto la verdad yo me siento bien aquí en México me siento bien no estoy secuestrado me siento bien gracias a Dios Dios me cuida donde quiera que ande y Dios está conmigo donde quiera que estoy donde quiera que me encuentre cada paso Dios me cuida y Dios me da fuerza Dios está conmigo absolutamente yo vine bien aquí a México y me siento bien no he tenido ningún problema acá la gente me ha apoyado pero este canal no me está apoyando aguanta déjalo sigue este canal no me está apoyando no que me está más bien me está más bien divulgando divulgando la la imagen verdad y que por favor este canal no está haciendo lo bueno está ganando fama y les pido amigos que compartan el video a todas las redes para que mi familia no se preocupe porque lo que hace está haciendo este canal que mi familia se preocupe y esto verdad no es correcto así que mi gente espero que compartan este video a todas las redes sociales y aquí estoy muy bien gracias a Dios con los amigos la gente me está apoyando acá muchos amigos verdad pero este canal no me está apoyando que me está más bien destruyendo no me está apoyando y si te lo que está apoyando